Chahab Nails & Beauty se encuentra en la calle Dr. Antonio González número 4 en La Milagrosa, en pleno centro de la laguna. Están especializados en la realización de todo tipo de manicuras y pedicuras, tanto normales como semipermanentes, con pinturas de la marca Shellac. Si así lo deseas, puedes solicitar que te coloquen uñas acrílicas decoradas con incrustaciones. Disponen de tratamientos spa especialmente concebidos para el descanso de tus pies. En Chahab podrás disfrutar de higienes faciales, depilaciones y masajes. Chahab, tu centro de estética donde podrás relajarte, cuidarte y estar más bella. Chahab, tu centro de estética donde podrás relajarte, cuidarte y estar más bella. Chahab. 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 Chahab.